Pues muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos de nuevo al canal, soy Tony Balboa y aquí os traigo un nuevo vídeo. Hoy probamos la demo de Kingdom Hearts Melody of Memory que ya está disponible para Xbox One, plataforma en la que me encuentro jugando, concretamente Xbox One X, para Nintendo Switch y para Playstation 4. El juego se pondrá a la venta el próximo 13 de noviembre y en la demo podremos encontrar un pequeño anticipo de lo que veremos en el juego final. Nos encontramos ante un Kingdom Hearts diferente a lo que estamos habituados, ya sabéis que la saga por lo general se centra en JRPG, pero en este caso nos encontramos ante un juego musical de acción y ritmo que incluirá más de 150 canciones de la saga Kingdom Hearts, de Disney y de Pixar, además de 20 personajes. Y vamos a ver lo que nos encontramos en la demo, yo no la he probado, quizás me arrepienta toda la vida de no haber practicado un poco porque soy un paquete tremendo en este tipo de juegos. Pero bueno, así quizás tiene más gracia para vosotros, no para mí que quedaría a la altura del betún. Así que vamos a iniciarla y vamos a ver con qué nos encontramos. Tengo entendido que hay 3 o 4 canciones, si no me equivoco, que nos van a servir para hacernos una idea de lo que nos encontraremos en el juego final. Así que vamos a ver. ¡Bienvenido! Gracias por descargar la versión demo de Kingdom Hearts Melody of Memory. No esperes más y prueba un combate estándar. Vamos a hacerlo, básica y llanamente. Perfecto, por cierto, tendréis el video disponible a 1080p y 60 flamantes FPS por si queréis disfrutarlo al máximo. Y ahora vamos a empezar el tutorial, si no me equivoco. Vamos a ver. ¡Qué monos! Me son adorables, de verdad. Bueno chicos, lo he dicho, vamos a ver. Tenemos que pulsar el botón en el momento idóneo, ¿vale? Vale, pues podemos pulsar el botón que nos dé la gana realmente. Perfecto. Era evidente. Y aquí habrá que pulsar 3 botones. Obvio. Bueno, a mí lo de pulsar los botones en el momento idóneo se me da bastante mal. Soy un paquete, como os he dicho, tremendo, pero bueno. No hay música de momento. Imagino que, como es el tutorial, pues vamos a ver a continuación. Saltamos y golpeamos. Bastante intuitivo el control. Vale, mantenemos pulsado. Y nos vamos moviendo. Vale, bastante, bastante obvio. Bastante evidente. Muy bien. Soltamos para caer. Genial. Ya está. Pues bueno, pues de momento el control no es que sea muy complicado. Evidentemente, en función de la dificultad que juguemos, pues tendremos que estar más atentos. Pero, guap, vale. Atento a la música. Vale, crack. Muy bien. Saltamos y golpeamos. Dos botones a la vez. Dos botones a la vez. Genial. Esquivamos. He fallado. Soy un crack. Es que quería usar otro botón. En vez de simplificar. Y hacerlo de la manera fácil. De verdad. Ahora. Bueno, esto sigue siendo tutorial realmente, así que vamos a ver. Es que hay que pulsar el botón. Claro, por eso se llama un juego de acción y ritmo. Hay que tener ritmo. Yo tengo de todo menos ritmo, amigos míos. Así que, bueno. Vamos a ver. Y... Botón I. Genial. Lo mismo. Y... Genial. Poco a poco. Pensé que la liaba, pero mal. Vale. He hecho algo malo. Tres botones. Tres botones. Bueno, de momento no parece muy complicado. De momento. Vamos a ver qué tal. Porque la verdad es que... Repetir tutorial. No. Quiero ir a las canciones directamente. A ver qué tal. Completados niveles musicales. Vale. Bueno, lo de la barrita de vitalidad es... Obvio, ¿no? Porque si no tuviéramos vitalidad, cada vez que fallamos perdemos un poquito. Si no, sería muy fácil. Entonces, bueno. Vale. Pues, básicamente, vamos a selección de temas. A ver qué tenemos. Como os he comentado, ya había leído que había cuatro temas. Welcome to the Wonderland. Principiante. Normal. Vale. Vamos a jugar en dificultad principiante de momento, ¿vale? Como os digo, son cuatro canciones. Vamos a hacerlas las cuatro. Y esperemos no tener problemas de copyright. Porfa, please. Como son temas del juego realmente de Kingdom Hearts, no creo que haya problemas. Otra cosa es que fueran canciones de cosas de Disney, de otras películas. De hecho, cuando le das al botón... ¿Ves? Sigue ese ritmo. Vale. Aquí le he liado. No. Cuanto más perfecto sea la sincronización con el circulito, pues mejor. Ahora toca saltar. Un juego diferente, sin duda. A lo que estamos habituados con la saga. Que no gustará a todos, pero yo creo que los auténticos fans, sin duda sí. Vale. Me he empanado, che. Lo siento, he fallado la... Vamos a saltar otra vez. Es que ¿quién no conoce estas canciones? Ritmo. Sí, señor. Yo no sé si he hecho algo mal. Uno, dos, tres. Vale. ¡Ah, he fallado! Qué tonto, Tony, de verdad. ¡Ah! Bueno, no lo he hecho tan mal, ¿eh? Bueno, estamos jugando en dificultad de principiante, ¿no? La más fácil. No, creo que hay otra más fácil todavía, que simplifica más los controles, si no me equivoco. Pero bueno, que de momento... Oye, hay que acostumbrarse un poquito. Rango B. No está mal, macho. No está mal. Aunque bueno, en esta dificultad quizás debería haber aspirado a rango A o si hay ese. Vale. Vamos a darle a selección de temas. Vamos a hacer todas las canciones, si podemos. Como veis, son canciones cortitas, dos minutos, tres. También tengo entendido que hay canciones de Pérez de Disney, como os he comentado. Creo que vi un vídeo de Let It Go, de Fronxen. Que todos habréis escuchado, seguro. Bueno, según la canción, evidentemente es más fácil o más difícil. Let's go. Ya la he tenido que fallar Es que hay que darle Con ritmo Si no, está Acabado A ver, todos acostumbrarse Y evidentemente los temas que se nos resistan Basta con repetirlos Hasta que los hagamos perfectos Y sobre todo aumentando la dificultad Para intentar hacer las mayores cadenas posibles Con las mayores puntuaciones Aún así, pues ya sabéis que Mi ritmo Como estáis comprobando por vosotros mismos Deja bastante que desear Tendría que apuntarme a clases de baile A ver si mejora mi ritmo Porque la verdad es que el baile tampoco se me da muy bien Todo, hay que decirlo No nací para bailar Vale, crack He fallado yo el botón He tocado el botón B Creo que hay un modo Que permite Simplificar De manera que cualquier botón que toques Pues básicamente Activa los ataques De hecho, para la última canción Lo podemos probar, ¿vale? Por curiosidad A ver qué tal ¿Os parece? Sí Vale, gracias No me resuena a mí mismo Fatal, ¿eh? Chicos, aquí lo he hecho fatal He fallado 13 veces Vamos a darle a seleccionar tema Vale, pues vamos a jugar este en la misma dificultad Y como os digo, el último Y vamos a probarlo en ese modo simplificado Porque tengo curiosidad Para los que quieran disfrutar de la música solo Pues supongo que estará bien Si te concentras un poquito Y escuchas la música Puedes jugar Pues claro, mediante ritmo Evidentemente Por eso es un juego musical de acción y ritmo Ahí estamos Y dos por el precio de uno Y... Pum, pum, pum Pum Se cañó un poquito para que escuchéis Que lees ¡Buenas horas! ¡Que mal! 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 He fallado y por eso ha desaparecido, supongo. Bueno, todo es cuestión de práctica, ¿no? Como casi todo en la vida. ¡Completado! A ver los fallos. Bueno, 13 en la línea. ¡Ey! Espera, falta un tema. Gracias por jugar. Volver al menú principal. A ver si me dejan jugar el último tema, ¿no? Vaya gracia, sí, ¿no? Selección de temas. Creo que una vez salimos de la demo y volvemos a entrar, si no me equivoco, pueden reiniciarse los... Porque es una demo realmente y no permite guardar. Que esto es lo que yo había leído, si no me equivoco. Básico simplificado. Vamos a probar simplificado. ¿Vale? A ver, si es lo que yo creo. Porque había leído que había el modo simplificado y tiene que ser esto, supongo. No me acaba de convencer. Bueno, a ver, esto que digo no lo voy a decir a broma, pero a lo mejor una persona que solo tenga una mano, por ejemplo, pues este modo sí, de fábula, ¿vale? Insisto, esto no lo digo en cachondeo ni de broma. De hecho, puede estar pensado para personas que tengan algún tipo de problema y que solo puedan usar una mano. O incluso un botón, realmente, porque tocar un botón con un dedo podrías hacerlo perfectamente. Y bueno, ahora sí que sí. Vamos a ir a la selección de tema. Vamos a ir trabajando por aquí el vídeo, que espero que os haya gustado. A ver, ha sido un vídeo muy cortito. Pero bueno, como veis, las otras canciones aparecen como no hechas. Porque imagino que al jugar en este tipo de modo más simplificado, pues hay que volvernos a jugar para marcar una puntuación en este modo. Así podemos diferenciar los marcadores, los que juegan en una dificultad con un estilo, que los que juegan de otro. Me parece genial para que así la gente que juega en las mayores dificultades tenga un ranking con la gente que juega igual que ellos. Bueno, entonces, recordad. Juego disponible a partir del 13 de noviembre para Switch, PlayStation 4 y Xbox One. Cuando salga la versión final del juego, os voy a traer vídeos del juego al canal. No voy a hacer serie, pero sí que puede que traiga uno o varios vídeos en función de los problemas que dé el tema del copyright. Copyright, ya veremos si se comporta o no. Y bueno, pues básicamente, decirme qué os ha parecido en los comentarios. Decidme si tenéis ganas de que salga el juego. Decidme si queréis que suba vídeos cuando salga el juego. Si os ha gustado, dejar vuestro me gusta. Preguntas, dudas, sugerencias, consejos, como siempre, que no os dé vergüenza. Y yo os invito a que dejéis vuestro mensaje. Siempre es un placer enorme leeros y responderos. Y recordad que en la descripción encontraréis un montón de información sobre el juego, ficha técnica y enlace a mi sección de Amazon por si queréis comprar juegos al mejor precio apoyando al canal sin que a vosotros os cueste un solo céntimo más. Ahora sí que sí, dejadme enrollarme. Gracias por verme, por aguantarme un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.